Eres el motivo de mis emociones Transformas mi vida en muchas pasiones Tú eres la dueña de todas mis frases Y me enamora en ti cualquier cosa que tú haces A veces yo pienso si serán tus ojos Será tu figura llena de mujer Yo no sé que en verdad por ti yo estoy loco Eres el motivo que me lleva a decir Que hoy esta noche iré a buscarte Porque sabes vida que yo solo te amo Porque esta noche iré a mostrarte Que eres tú el motivo de mis emociones Que eres tú el motivo de mis emociones A veces quisiera con mis brazos toparte Y devolverte todo lo que tú me complaces Desesperado por estar a tu lado Y muchas de las veces conmigo has estado Solamente quisiera estar en tus pensamientos Solamente quisiera poderte decir Que yo en verdad por ti estoy loco Eres el motivo de mi amor Eres el motivo que me lleva a decir Que hoy esta noche iré a buscarte Porque sabes vida que yo solo te amo Porque esta noche iré a mostrarte Que eres tú el motivo de mis emociones Que eres tú el motivo de mis emociones ¿Verdad y que te amo? Que eres tú el motivo de mis emociones ¿De qué o loco funciona? Que eres tú el motivo de mis emociones